El asesor jurídico de la Alcaldía de Codazzi se pronunció sobre la campaña de desprestigio que se adelanta en contra de la Administración Municipal. El señor alcalde había y me ha encomendado esta tarea de exteriorizar y transmitir el mensaje a la opinión pública en general y a la comunidad del municipio de Agustín Codazzi. Comunicado a la opinión pública, el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, se permite informar a través de este comunicado por sugerencia de su abogado defensor que, primero, ante el debate electoral que ha de desarrollarse el próximo 29 de octubre del presente año, es decir, dentro de los 38 días, la situación de tensión y hostilidad se ha incrementado en todo el territorio nacional. Segundo, que sectores políticos interesados en las dignidades locales de este municipio vienen adelantando una campaña sistemática de desprestigio y aniquilamiento moral y personal entre los contendientes y contra la Administración Pública. Tercero, que ante los malos resultados o posicionamientos en las encuestas, muchos sectores han dispuesto estrategias que generan distracción a la voluntad de los ciudadanos, confundiendo, calumniando y afectando el buen nombre de quienes poseemos la credibilidad y la legitimidad institucional. Cuarto, en razón de lo anterior, han construido un audio en donde aparezco ofreciendo dádivas a los honorables concejales del ente territorial, hablando de topes y gastos electorales de mi campaña y otras divagaciones incoherentes y futiles, sin que exista la correspondiente validación o verificación de esa fuente informativa ni de la línea de tiempo en que pudo ocurrir esos presuntos hechos, año 2019, para someterme al escarnio público. Quinto, por lo anterior solicito a las autoridades competentes, llámese Fiscalía, Procuraduría y demás órganos encargados, que de manera inmediata se inicie y se lleve hasta el final una exhaustiva investigación para establecer la legalidad de esos audios, la singularización de los individuos responsables de su emisión y posterior divulgación, el compromiso de este servidor, o sea, el alcalde municipal, en esa trama contraria a las buenas prácticas y al respeto que he mantenido y brindado a los cabildantes. Pero así también se reivindica y se restablecan mis derechos fundamentales al buen nombre, a la dignidad y a la buena reputación. Sexto, finalmente, apelo a la ponderación y al debido proceso y juicio razonado que debe caracterizar un medio masivo de comunicación para que se me brinde la oportunidad de balancear y de defenderme ante estos ataques desproporcionados y cobardes, reviviendo un audio construido de hace cuatro años y que por el mismo no he sido vinculado a investigación u preliminar alguna, a lo que he estado presto ante los llamados y requerimientos de estas autoridades competentes. Y que por el contrario, se acude a esa misión noble, orientadora y generadora de opiniones que permitan a la ciudadanía formar y decidir en ejercicio de sus derechos, elegir y ser elegidos, con el mejor criterio de verdad y sin apremio a sesgo de ninguna clase. Con sentimiento y gratitud, Omar Enrique Benjumea Ospino, alcalde municipal de Agustín Codazzi. Gracias.